Bueno, al final siempre digo lo mismo, este tipo de récords siempre se tienen que valorar cuando uno termina la carrera, pero evidentemente para mí lo más importante hoy es que he ganado un torneo muy importante, un torneo de un prestigio importante dentro del mundo del tenis, aparte de un torneo donde antes de empezar había, si no he equivocado, cinco de los seis primeros jugadores del mundo, con lo cual era un torneo muy complicado, bueno, terminar llevándome la victoria aquí significa mucho, y poniendo la vista atrás hace pocas semanas todo eso parecía increíble, estaba sentado ahora en la silla viendo el vídeo y pensando, es increíble como las cosas cambian en un espacio de tiempo tan corto, pasar de prácticamente no poder entrenar a día de hoy pues estar en el momento que estoy, es verdad que creo que he mantenido una buena actitud y una buena capacidad de trabajo durante todo este tiempo, pero jamás hubiera imaginado estar en la posición que estoy ahora mismo, y con lo cual estoy feliz y realmente disfrutando cada momento.